Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Fania Ramos. El día de hoy me encuentro muy contenta en una de mis cafeterías favoritas. Muchos de los que me conocen, los más cercanos deben de saber que me encanta el café. Por lo tanto, no se importa. Uno de mis sueños más soñados, vay, no me iban. Aparte de ser cantante, debe ser barista y nunca se me hizo, pero yo creo que si fuera barista sería algo como... Hola, buenas tardes, bienvenido a Maquiatra, ¿te puedo ayudar? Hola, oye, quisiera... No, si me permites recomendarte una de las especialidades, un aislate con vainilla, cereza, avellana, eh, eh, eh... Ah, suena muy bien, pero lo que pasa es... ¿Qué tal un frost chai y vainilla? No, es que... ¿Un pedido de jamón y queso aguda con estalada fresca? No, gracias. ¿Un muffin? No. ¿Un espresso? No. ¿Cappuccino? No. ¿Leche? No. ¿Agua? No. A ver, ya, no, yo nada más quería saber de quién eres, está a tus ojos que está tapando mi carro y mi entrada, carajo. Ay, no. Pues de pronto. Así sería yo, la verdad. Súper intensa. Haciendo toda la entrevista en una encuesta por todo México, fuimos hasta los ranchos más recónditos, los cafeteros de Colombia también. Hicimos una lista de los clientes y esto fue lo que cosechamos. Ah, me das, por favor... Ah... No sabes, está súper rica. Sí, sí, te lo juro, pero deja de que yo ir por ti porque, digo, yo voy como conseguido aquí, pues. Hola, amiga, mira, me vas a dar, por favor, una Whopper Junior. Ah, ¿qué tienes que no tenga ni azúcar, ni leche, ni gluten, ni cafeína? ¿Agua? Ah... Hola, amigo, buen día. Mira, necesito algo que tenga, eh, lo que me despierte, pero que no tenga nada de origen animal, ni que haya sido mutilado. Este, ¿qué sabes? Me repudia, me da asco. Y te preguntarás por qué, mira, te explico, yo soy vegano, vegano, mucha gente lo confunde con mejor. Pero no, no, mira, yo soy vegano y esta decisión la tomé, esta decisión que tomé yo hace mucho tiempo, me siento mejor y me siento más saludable. Este, no sabes, está mejor la decisión de mi vida, he tenido una alimentación, no, pero mis huesos, no, esta piel, no, 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 no. Hola, amigo, mira, tengo ganas como de amor frío. No te puedo ofrecer, no sé, un frosbo o un capuchillo frío. No, 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 es que ¿sabes qué? La otra vez había vendido y había pedido algo. ¿Qué te acuerdas tú? Hola amiga, te voy a encargar por favor una infusión de actinidia fresca con leche de cabra de Nueva Zelanda desde la tosada. Late en las bocas, por favor, que no esté fría, no tenga gluten ni nada de conservadores, por favor. Amigo, aquí vendemos café. Agua, sí, por favor. Y esto fue todo por el video de hoy, muchísimas gracias por haber visto el video. En la descripción van a estar todas mis redes sociales y YouTube te va a poner aquí un botoncito para que te suscribas. Hazme un favor y comparte el video. Pero antes, quiero hacer un agradecimiento enorme a Iván, mi camarógrafo favorito, Iván. Mejor que el sapinzón. ¿Cuál sapinzón? ¿Qué qué? No, yo aquí tengo, Iván. Válgame. También le quiero dar un agradecimiento muy grande a Lecho y a Tavo que me dieron chance de estar aquí en Maquiata, en mi cafetería favorita, Maquiata Café. Fanny, ¿dónde está Maquiata? ¿Cómo te lo sabes dónde está Maquiata? No hemos notado dónde está Maquiata. Estamos en frentito de la Alameda, sobre la Rosales Ortega, número 54 Sur. Si tienes ganas de algo fresco en el 100 de hecho, puedes marcar al 1-92-77-95 y te iré a domicilio. Te voy a dejar todos sus horarios y todos sus datos para que todavía no me entendiste nada, en la descripción de igual manera. Y les tengo una sorpresita. Maquiata me acaban de autorizar unas promociones. Si eres Joaquín, me acaban de autorizar unas promociones. Lo único que tienes que hacer es darle like a la página de Facebook de Maquiata en mi nariz. Aquí te voy a dejar, aquí te voy a dejar el like para que le des like a la página de Facebook de Maquiata. Compartas el video y Maquiata te va a ganar un 50% de descuento en un Frost Cappuccino, un Frost Oreo, un Frost Cajeta, tal vez. No, no, no puedes venir y te vas a ganar un 50% de descuento. Y también, en las descripciones número 70, 80, 90 y 100, les voy a regalar un cappuccino o un Frost Cappuccino completamente gratis. Mi Chave no da tantas promociones, muchachos. Muchísimas gracias por ver el video y yo los veré la próxima semana. ¡Adiós! Una Wopper Junior. Sí, yo creo que va otra vez. Yo me sigo otra vez. Ok. ¿Listo? No sabes, está súper linda. Sí, sí, te lo juro, pero deja de pedir por ti porque te digo, yo ven como un y seguido aquí. Hola amiga, mira, ¿me vas a dar por favor una Wopper Junior? Ya, ya debo hacerse la segunda. No, estoy bien, estoy bien. Estas nada.